¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No hay que meter aquí ¡Oh, eso! ¿Dónde son las cosas? No, no, no Ni todos por bandera No ni tiene la lluvia Ni todos muy cost NFA Y en todas las malas Mi mamá no quedará No se me hacía Ni a mí niñita ¡Hola, amigos! ¿Qué can quero aquí? Música Música Uhhh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!